Relajemos el asunto con Cielito Lindo y todos cantan, ya, usted hace cantar a todos, vamos, música! El nuevo fenómeno de la industria musical chilena, María José Quintanilla Ay, 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 canta y se llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo Los corazones de la Sierra Morena Cielito Lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando De la Sierra Morena Cielito Lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo Los corazones de la Sierra Morena Canta y no llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo Los corazones de la Sierra Morena Es el lugar que tienes Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito Lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo Porque cantando se aleja el Cielito Lindo Los corazones ¡Ya!